Cuando pensaron en abrir el gimnasio, dime Jorge, ¿qué pensaron? Porque están invirtiendo una lanita. Sí, sí, te voy a ser honesto. Los tres, un poquito más Enrique y yo, tenemos un perfil más de empresario, porque ya venimos de buscar una utilidad. Entonces, para nosotros es importante, sigue siendo importante, nosotros tenemos esa parte de sí querer hacer un negocio. Pero el tabú principal o la traba principal o el antagonismo principal es que es bien sabido, no solamente el hockey sobre ruedas, sino que el deporte en general, en México específicamente, es muy complejo convertirlo en negocio. Entonces, han pasado muchas ideas por la cabeza. La primera y la básica fue, pues hagamos que por lo menos no nos cueste, con eso ya ganamos. Pero conforme avanza el tiempo, hemos visto que sí se puede hacer una empresa, que sí se debe hacer un negocio, porque así como nosotros exigimos a nuestros usuarios, sus obligaciones, también estamos dispuestos y estamos dando instalaciones de primerísimo nivel. Y es una cultura, una costumbre que es muy escasa en México. Es como yo te exijo y tú haces como que me das. Entonces, creo que está muy viciado el tema de exigir becas, de exigir espacios, exiges y exiges y exiges, pero no das. Entonces, nosotros lo que buscamos es ofrecer instalaciones de verdad de primer nivel, no solo local, sino a nivel mundial. Pero en ese mismo sentido, queremos cambiar esta cultura de no, perdón el término, pichicatear nuestras entradas, ni cobrar barato porque es en pro del... No, es un negocio y tiene que funcionar como tal. Entonces, nuestro primer y principal tabú, con esa dos preguntas, es eso. Es cómo hacemos de esto realmente un negocio, y no solamente se queda en ese sueño que ya cumplimos. Claro. Pero al momento que... ¿Cómo quitaron el miedo? Yo creo que... O si tuviste miedo. Yo creo que más allá del miedo, antes de pensar en miedo de que si funcione o no, yo creo que esto nace de un sueño. Sí. Un sueño como deportista que tuvimos toda la vida, y es el sueño cuando te enfrentas en mundiales, porque te das cuenta que vas a pistas de buen nivel, pistas a las cuales no estás acostumbrado, y siempre sueñas con que en tu país tengas una pista digna, una pista que te permite entrenar como te entrenan la mayoría de los países. Yo creo que este proyecto, siempre por dentro, todos los deportistas hemos dicho, debemos de tener, queremos una pista así. Entonces, yo creo que este proyecto, más allá del miedo de invertir, nació de un sueño, de un sueño, como dice Jorge y Giovanni, de un sueño de tener instalaciones dignas para nuestro deporte, donde podamos entender, digo, entrenar, entender que este espacio es para crecer, y con base en eso convertirlo en un negocio, porque esto debe de ser un negocio rentable. Sin duda. Y debe de ser no nada más por apoyo de nosotros tres, sino por apoyos de la comunidad del hockey. Todos tenemos que hacer que esto se dé para que, para que sea la primer pista de muchas profesionales aquí en México, que es nuestra proyección. No es quedarnos con una pista, es crecer para que todos los estados que se dedican al hockey tengan un espacio digno, y eso lo único que va a provocar es generar mayor nivel en México, y podernos colocar internacionalmente en mejor posición. ¿Todos los estados o todas las ciudades importantes? Pues yo creo que los estados que... Las capitales. Sí, pues, ajá, exacto. Entonces, más allá de tener un miedo, claro que existe el miedo de que esto no funcione, pero para, desde mi punto de vista, yo creo que al día de hoy no ha pasado el, puta, y si quiebra, y si no funciona, no. No, ya no está en su cabeza. No, vamos por un objetivo claro, trabajo, trabajamos por él todos los días, y es a donde tenemos que llegar. Giovanni, ¿qué se requiere para ser empresario? Esa es una muy buena pregunta. Creo que será para aquellos dos que ya están más para allá. Yo creo que es determinación. Yo creo que es tener una buena idea, tener la determinación de poder aterrizarla y de iniciarla, ¿no? Porque muchas veces llegan muchas ideas y decimos, parece una buena idea y medio la aterrizamos, pero nunca se dé el paso inicial para arriesgar un poquito lo que se tuviera que arriesgar en su momento. Yo creo que esa es la parte fundamental, determinación. Determinación para iniciar las cosas y determinación para hacerlas funcionar y llevarlas a buen puerto. ¿Coincides? Sí, y además, si me permites, te lo pongo con un ejemplo que el otro día platicábamos. Me parece que con Enrique platicábamos. El tema de ser empresario es, si tú vas a la feria, hay dos juegos. Uno es una montaña rusa y el otro es una rueda. En la rueda sabes qué va a pasar. Está calculado. No hay sorpresas. Ese es un tipo de perfil y es válido, es muy respetable. Los que estamos de este lado, desde hace muchos años, decidimos subirnos a la montaña rusa. Entonces, todo el tiempo sabes que va a haber una subida, que va a haber una bajada y vives con eso. Estás dispuesto, a costa de lo que sea. Nos ha tocado ya discutir con familia, con la educación de tus padres, que a lo mejor tienen otra visión de la vida, etcétera, etcétera. Pero yo creo que, vamos por ahí, es un tema de, pues sí, que ya está en tu ADN, es mucho de la personalidad que tenemos y creo que hacemos un buen complemento, por ejemplo, con el tema de Giovanni, porque él es el que nos hace contrapeso a nuestro arrojo, a nuestro ímpetu. De repente, pues tenemos un freno también de mano. ¿Por qué? Porque él tiene un perfil distinto. Sí, sí, sí. Digo, es distinto porque mi trabajo es un tanto más estable. A pesar de que ya llevo recorridas varias instituciones y periodos sin trabajo también, creo que es más complicado con ellos su tipo de montaña rusa. Yo sé que mi trabajo es cíclico, ¿no? Tú lo conoces bien. Y el tema... Preguntan. Y el tema aquí es eso, de repente, es a ver, sí, vamos para allá, pero primero hay que poner bien los pilares de la montaña rusa, ¿no? Vamos subiendo, tratemos de prolongar esa subida lo más que se pueda y las bajadas, pues hacerlas cortitas para que no se sientan tan feos, no más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!